Bueno, che, nací una estrella, teníamos bailar, es una maravilla. No, yo se lo había prometido a Georgina y quería vivir un momento feliz, lo estoy viviendo, te agradezco mucho y está el jefe. ¿Qué más podemos pedir? Bailamos, nos divertimos y el jefe está con nosotros. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Por el teléfono también, algunos que me mandan a la puta que me parió, pero bueno.